Hola amigos de MachineBlackOne En este video les quiero mostrar Cómo hacer Un dinosaurio de plastilina Soy un Muy mal maestro para demostrar Cómo se hacen las cosas Simplemente les quiero mostrar Cómo lo voy haciendo Paso por paso Lo único que uso es una aguja No uso más que No uso otro instrumento Bueno comencemos Este Aquí está la plastilina Como pueden ver Cuando se deja mucho tiempo abandonada Queda dura Entonces hay que calentarla con las manos Para poder trabajarla Para poder hacer ese dinosaurio Ese dinosaurio que vamos a hacer es muy básico Es realmente muy 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 básico Empezamos a calentarla con las manos Por lo general una figura me lleva De dos a tres horas A realizarla Este lo voy a hacer en 20 minutos aproximadamente O sea es una figura muy muy básica Y como les comento Pues son muy mal maestro Para enseñar cómo se hace Así que Vean paso a paso Cómo lo voy haciendo Y vamos a Van a ver poco a poco Cómo se hace un dinosaurio Muy básico No estoy respetando ninguna regla De la paleontología O referente a los dinosaurios Es una combinación De varias cosas Aquí lo que estamos haciendo Es que estamos sacando las piernas Como pueden ver acá Se sacan las piernas acá La plastilina Y vamos dando Pues forma Lo que viene siendo Lo que viene siendo el torso Esto de aquí Lo que estoy manejando Es la cola Como es demasiado Pues la pasamos A lo que viene siendo la cabeza Vamos poniendo proporciones Poco a poco En lo que viene siendo Nuestro dinosaurio Que vamos haciendo Las patas pues son muy grandes Y las tenemos que estar alisando Poquito a poquito Y hay un efecto Que yo hago Que es el de acariciar La plastilina O sea Es una Combinación un poco Extraña De estar acariciando La plastilina Sin destruirla Sino que Paralizarla Aquí hacemos Lo que viene siendo Una de sus patas Le damos forma A lo que viene siendo El muslo Aquí en la otra Y como pueden ver Pues nos vamos dando Vamos dando Las proporciones A lo que viene siendo Cada una de ellas Aquí viene Aquí podemos ver Las patas O sea Desiguales Quitamos un poquito Vamos compensando Damos aquí En la forma Se puede escuchar De fondo El avión Que está pasando Este Aquí vamos alisando La parte de abajo De las patas De nuestro dinosaurio Se va alisando Se va acariciando De manera muy delicada La plastilina Para alisarla Y eliminar Lo que viene siendo Los grumos Aquí se lo sigo Alisando Se sigue alisando Y hacemos Lo que viene siendo La forma del muslo Yo por lo general Siempre uso Los dedos No uso Más que una simple Aguja Para darle Un poco de acabado A lo que viene siendo La figura de plastilina Porque así me acostumbré A hacerlo Durante Hace un tiempo Que me enseñaron A mi Una persona Me dijo Que las mejores Formas Las mejores Figuras Que se pueden hacer En plastilina Deben ser hechas Con las propias manos Y los instrumentos Los menos posibles ¿Por qué? Porque no siempre Se encuentran Lo que vienen siendo Las herramientas Disponibles Para poder hacerlo Aquí vamos a quitar Un poco de la cola Y lo vamos a pasar A la cabeza Vamos compensando Y le vamos dando Forma poco a poco Aquí se va dando La forma De la cabeza De nuestro dinosaurio Es un dinosaurio Inventado No existe Pero Es bastante parecido A lo que viene siendo Un tiranosaurio Rex Y es lo que tratamos De hacer Como les comento Esta es una figura Rápida Que tú la puedes hacer En 20 minutos Aquí seguimos Compensando Seguimos alisando 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 Poco a poco Hasta que empiezas A tomar la forma De lo que viene siendo Un dinosaurio Poco a poco Aplastamos Comprimimos Jalamos Siempre y cuando Sin destruir Lo que ya hicimos Es muy normal Que cuando tú hagas Una figura De plastilina Cuando ya hayas Logrado Una forma En una parte Es muy normal Que destruya La otra Que ya es hecho Es perfectamente normal Pero como ya tienes La forma Prediseñada Se puede decir Pues la puedes recuperar La puedes reparar Aquí vemos Vemos la cola Jalamos Jalamos un poquito La plastilina La vamos alisando Poco a poco Se va alisando 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 Y se comprime Y se jala Así como pueden ver Como Como O sea Como estamos comentando No uso ninguna herramienta La razón Es que no siempre Hay las herramientas disponibles Y lo mejor Lo mejor de lo mejor Es que lo hagas Con tus propias manos Con tus propios dedos Son más que suficientes Aquí vamos dando La forma A lo que viene siendo Una de las patas Continuamos con la forma Se hace una pequeña Hendidura con el dedo Aquí Seguimos compensando Quitamos Es demasiado Es demasiado gruesa Para que queden Las patas Del mismo tamaño Volvemos a hacer Un doblez Doblamos la plastilina Hacemos Apretamos Se puede decir Que se aprieta Y toma la forma De la pata De un dinosaurio Que son parecidas Más o menos A las patas De los pollos actuales Si tu ves Una gallina O un gallo Ahí puedes notar En la forma De como son Como en los dinosaurios Bueno Esta pata Me quedó un poco Delgada Si Si Es un poco Delgada Lo que viene siendo Donde están los dedos Es muy muy delgado Vamos a compensar La plastilina Que hemos estado quitando Se la vamos a poner Porque si Realmente Está muy muy delgada Le vamos poniendo Volvemos a poner Y vamos alisando 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 Vamos alisando Empatamos Comparamos Que el tamaño Sea igual A la de la otra pata Cuando Consideremos Que el tamaño Es Pues bastante Similar En lo que viene siendo El tamaño De la otra pata Pues lo dejamos De esta forma Pero Cuando no Tu sigue Le poniendo La plastilina Que tu consideres Hasta que alcances Más o menos Lo que viene siendo El mismo tamaño En las dos patas Aquí Aquí me va quedando Más o menos Aquí vamos Vamos alisando Doblamos Y se dola Seguimos doblando 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 Y con los dedos La yema De los dedos La cabeza La cola Y sus patas Ya se pegó La aguja Este No hagan mucho caso A eso Ahorita lo voy a quitar Aquí está Más o menos La forma El dinosaurio Que vamos haciendo Ok Vamos a No se puede arquear demasiado Aquí hay que ponerle Sus patitas Como lo que viene siendo El tiranosaurio rex Tiene Sus dos pequeñas patas Pero como les digo No es un dinosaurio Es un dinosaurio inventado Basado en un tiranosaurio rex Parece Combinación de Velociraptor Con tiranosaurio rex Aquí ponemos Lo que viene siendo La plastilina Le ponemos Le ponemos Un pedacito acá Otro pedacito Y vamos pellizcando Lo que viene siendo La plastilina Para Para alisarlo Para sacar Lo que viene siendo Los surcos Para asemejar Lo que viene siendo Sus patas Aquí lo vamos Vamos pellizcando Se va pellizcando 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 Son pellizcones Un poco delicados Y al final Se hace un pellizcon Un poquito más fuerte Para hacer lo que vienen siendo Los dedos Donde van sus garras O sea Aquí está el pellizcon Se le doblan Y le damos Vamos siguiendo A dar forma Continuamos A darle forma A lo que viene siendo Nuestro dinosaurio Como les digo Es normal Que a veces Se destruya Una parte Cuando estés Construyendo Otra parte Del dinosaurio Es normal Pero como ya está Prediseñado Se recupera Bueno Aquí es la aguja Lo que vamos a hacer Vamos a hacer La boca Porque el dedo Pues tiene ciertas limitaciones Aquí viene siendo Y la boca Lo clavamos lentamente Con mucho cuidado Mucha paciencia Levantamos Vamos haciendo Pequeños pellizcones En lo que viene siendo Aquí El dinosaurio Vamos clavando los dedos Para hacerlo Un poco hueco Para sacar Lo que viene siendo Pues los cachetes La mejilla Los labios Del dinosaurio Se va jalando Poquito a poquito Aquí Igual acá Lo vamos jalando Vamos pellizcando Con mucho cuidado Con mucha paciencia Aquí no me fijé La cámara No lo estaba grabando Bastante bien Aquí lo vuelvo a subir Para que se vea Se hacen pequeños pellizcones Y se van clavando el dedo Para Para darle Lo que viene siendo La forma Se estira Con mucho cuidado Este procedimiento Tienes que tener Mucha paciencia Para hacerlo No te preocupes Si no te sale bien Al principio Se trata de estar Practicando Y practicando Y practicando Aquí vamos Vamos viendo Que va tomando Más formas Dinosaura Como la plastilina Está caliente Tiende a moverse Porque el calor De los dedos La calienta Agarramos un poco De plastilina blanca Pero trata De conseguir Una plastilina blanca De buena calidad Porque yo compré Esta Y salió malísima Parece crema O sea Parece Una especie De crema Pero trabajaremos Con ella Ok Alizamos Hacemos Dos tubitos Que nos van a servir Para hacer los dientes Vamos adelgazando Vamos adelgazando La plastilina Vamos adelgazando 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 Hasta que Tomemos La forma Que nosotros queremos Que tengan Los dientes De nuestro dinosaurio Ok Pegamos Con mucho cuidado Con mucha paciencia Porque una de las cosas De la plastilina Una de las primordiales Cosas De hacer figuras De plastilina Es la paciencia O sea Tienes que tener Muchísima paciencia Para hacerlo Y a mi me gusta En parte Realizarlos Bueno Quitamos el excedente Hasta donde consideramos Que es el excedente Y retiramos Si ven Que me tiembla La mano derecha Es porque Se me rompió La muñeca Y me lesionó Un poquito Y por eso Me tiembla La mano Aquí vamos Clavando Lo que viene Haciendo La aguja La aguja Vamos clavando Poquito 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 Mucha paciencia Y Viene Ahora viene La parte De abajo Primordialmente Empieza Con los dientes De la parte De arriba Y terminas Con los dientes De abajo Al revés Empiezas Con los dientes De arriba De la quijada Y terminas Con los dientes De abajo De la quijada Aquí vamos Vamos dando Forma igual Vamos clavando Haciendo la forma Y Aquí tenemos Unos dientes De un Tiranosaurio Rex Combinación Velociraptor De Fabricación Rápida Aquí se puede ver Sus dientes Bueno Vamos tomando La forma Me voy a limpiar Las manos Con esta Placilina blanca Tomas Esta Placilina De este color Nos va a servir Para hacer la lengua La combinamos 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 Y la movemos Con los dedos Para calentarla Para que la podamos Manipular Porque hay que calentarla Con los dedos De las manos De las manos De las manos De las manos Para que pueda ser Fácilmente manipulable De las manos Con mucha paciencia Con mucha paciencia Estaba grabando Estaba grabando Pero ahorita se los voy a mostrar Como está Aquí vamos dando La forma Y ponemos los dientes En su lugar Donde queremos Que deba ir Una disculpa No me fijé Que no se grababa La cámara No, no me fijé Pero aquí se puede ver Lo que hice Use lo que viene Haciendo la lengua Ahora vamos a hacer Los ojos Clavamos la aguja Y hacemos Un pequeño giro Un pequeño giro Para que nos quede hueco Quede hueco Hueco, hueco Bueno Ese hueco Vamos a usar Para rellenar Lo que viene siendo Los ojos De la misma Placilina Que sirvió Para la lengua Es el mismo color Que vas a usar Para los ojos Por lo general Así son En los dinosaurios Ese es un tip Tomamos la placilina Que nosotros consideramos Que puede dar En el cuenco Y la insertamos Se inserta Se inserta Luego vamos Del otro lado Clavamos la aguja Igual Con la punta Y con mucho cuidado Giramos 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 No es clavar Es meter la aguja Y girarla Para que se hace Esa forma de cuenco Ese hueco Y rellenamos Con la placilina O la placilina Que es del mismo color De la lengua Ok Aquí componemos Un poco Es normal Que se destruya Otra parte Cuando se está fabricando Otra Y aquí tenemos Una forma Más o menos Similar A lo que había sido El dinosaurio Me voy a limpiar Los dedos Porque tienen Mucha placilina Y la combinación De la placilina En los dedos Hace que se Que se Se ensucia Aunque la placilina Negra Igual salió mala Es como una especie Como de crema Me la voy a quitar Voy a intentar Con otro color Intentaré con ese color Ese color Se me hace Más amigable Para un dinosaurio Ok Hacemos dos bolitas Muy, muy Muy Pero muy Pequeñas Y lo ponemos En el centro Del ojo Con mucho cuidado Y con mucha paciencia Aquí está Y Unimos Así como pueden ver Vamos al otro lado Volvemos a hacer Una bolita Así Muy, muy Pequeña Y la colocamos En lo que viene siendo En el ojo Así como pueden ver Y Endurecemos Con el dedo Ahora Con la aguja Vamos a hacer Un hueco En el centro Del ojo Para darle Como un toque De más Como un toque De vida Aquí vemos Aquí se puede ver Se puede ver Como que está Un poquito Más vivo Igual Quitamos esto Que no nos sirve Es el excedente Es el excedente Y hacemos Un huequito Listo El dinosaurio Tiene más vida Aquí Hacemos pellizcones Pellizcones Hundimos Pellizcones 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 Alizamos la plastilina Para hacer su cresta Y vamos A lo que viene siendo Los ojos El hueso Que está arriba De los ojos Lo que se asemeja Y volvemos a hacer Pellizcones 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 Más menos la combinación De Dinosavio Rex Con Velociraptor Que parece más Dinosavio Rex En este momento Y bueno Aquí ya Alizamos Ya volvemos Hacer pellizcones Para sacar la cresta Es normal Que si tú haces Un dinosaurio De plastilina Muy rápido No te queda Un lado Igual que el otro Aquí pellizcamos Un poquito Para sacar Lo que viene siendo La nariz Igual Pellizcamos Pellizcamos periscamos y alisamos, 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 ya nuestro dinosaurio va a tomar más forma, aquí clavamos para darle más, como más musculatura a lo que va a decir nuestro dinosaurio, aquí va y aquí va a tomar más forma, pues necesita, necesita respirar, lo que vamos a hacer es un nariz, en la parte de acá, igual tomamos la aguja y hacemos dos pequeñas líneas, la clavamos con mucho cuidado, así como pueden ver, ya está, nuestro dinosaurio ya tiene nariz, ya puede respirar y le hacemos unas pequeñas líneas acá, pues para darle más intensidad, más intensidad, como que más vida, para adornarlo un poquito más, ok, las patas ya va tomando más forma, el cuerpo va tomando más forma, la cabeza va tomando más forma, volvemos a componer las patas porque ya se deformaron, se vuelven a componer, pues realmente es más sencilla reparar lo que viene siendo las patas a lo que viene siendo la cabeza y vamos a hacer la forma de los dedos, igual con la aguja, pegamos muy bien y hacemos uno y dos, igual, dos cortes acá, uno y dos, ya sube, ya tiene dedos el dinosaurio, damos un poquito más de forma y nuestro tiranosaurio rex está a punto de ser terminado, nuestro tiranosaurio rex de diseño básico, porque es de diseño básico ese tiranosaurio rex, o sea, como yo les comento, a mí me toma dos a tres horas realizar una figura y esta la estamos haciendo en cuestión de 20 minutos, de una manera sencilla, ok, creo que merecería bastante la pena seguir adornándolo, vamos a seguir adornándolo para que tenga más forma de tiranosaurio rex, aquí quitamos lo que viene siendo el excedente de la plastilina de los dientes para mostrar los dientes, vamos dando la forma, la cabeza me quedó un poco pesada en la su ocasión, y es una combinación de un dinosaurio que quien sabe de dónde es, ok, vamos a darle más forma, vamos a adornar más a su dinosaurio, tomamos esta plastilina de este color, la calentamos con los dedos, la calentamos, la calentamos, la calentamos para que la podamos manipular, y vamos a hacer una tira, una pequeña línea, una tira de lo que viene siendo lo que vamos a colocar en el dinosaurio, en lo que viene siendo la espina dorsal, es, esto, a esto yo le digo coloración, yo le puse el nombre de coloración, porque se va embarrando la plastilina, se va embarrando, 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 en lo que viene siendo la columna, a ver, permítanme un momentito, tengo que limpiarme los dedos porque estoy manchando demasiado, ok, permítanme un momentito, ahorita regreso con ustedes, ok, entonces tomamos lo que viene siendo la plastilina, en la columna, vamos, vamos embarrando, vamos embarrando, para darle coloración, y fusionamos el color de la columna con el color del cuerpo del dinosaurio, se va fusionando para darle como esa característica de ser un dinosaurio bicolor, y que no se puede ver de dónde realmente empieza y dónde termina, más o menos como lo que se hace en los autos, aquí se va haciendo, bicolor, bicolor, se va arrastrando, y vamos del otro lado, embarrar, vamos embarrando, 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 pero sin llegar a perder lo que viene siendo la coloración de la columna, vamos, vamos, embarrando, embarrando, esparciendo, esparciendo, vamos esparciendo, seguimos esparciendo, aquí seguimos esparciendo, y, y aquí como pueden ver, pues se va perdiendo lo que viene siendo, de dónde salió el color, muy bien, aquí ya vamos, ya nos falta poco por terminar, ahora, preparamos las partes que tomamos para, para construir otras, y en su tiranosaurio va agarrando más forma, esta aguja se sigue metiendo donde no le importa, ok, hay que limpiarse los dedos con una tela de vez en cuando, para poder manipular otro color, porque si no los vamos manchando todo, para ponerle párpados, tomamos la misma plastilina del mismo color del dinosaurio, y hacemos dos tiras, dos tiras, hacemos dos tiras, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar, le vamos a hacer un aspecto así más, como más deportivo, por así decirlo, más, más realista, le ponemos acá, esto lo que viene siendo, el párpado, el párpado de arriba, la frente, la frente, y con mucho cuidado, se va poniendo, se va poniendo, se va alisando, 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 y nuestro dinosaurio tiene más forma, ahora vamos con el párpado de abajo, o sea, yo sé que no se llaman párpados, pero es una forma de como yo, de expresarlo, ok, no importa si se les rompe la tira, o si no es una sola tira, lo importante, es que se acomplete lo que viene siendo el círculo, con la plastilina, porque al final de cuentas, cuando lo vas fusionando, se pierde lo que viene siendo la división, y algunas veces le da un aspecto más, más real, ok, aquí están los párpados de nuestro dinosaurio, que sacamos de la misma plastilina, del mismo color, con lo cual lo fusionamos, y nuestro dinosaurio tiene más forma, tiene un poquito más de forma característica, ok, tomamos plastilina igual, la plastilina la podemos tomar de la cola, de la punta de la cola, al final de cuentas, se jala lo que viene siendo la cola, y se extiende más, ponemos un párpado abajo, lo ponemos, lo vamos alisando, 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 con mucho cuidado, con mucha paciencia, ponemos el otro lado igual, y nuestro dinosaurio, toma un aspecto un poco más realista, aquí están sus dientes, aquí está lo que viene siendo, la forma de su cuerpo, y ya nos falta poco, aquí lo que vamos a hacer, es ponerle rayas al cuerpo, para hacer un, como un efecto como de escamas, le ponemos rayas de un lado, le ponemos rayas del otro, y nuestro dinosaurio básico, ya está a punto de ser terminado, reparamos las patitas, reparamos las patitas de abajo, es normal que se, o sea, es normal que se destruya una parte, cuando construyas otra, porque por lo general, por esa razón, se pierde mucho la paciencia, al practicar la plastilina, porque cuando haces una parte, destruyes la otra, muy bien, aquí ya tenemos lo que viene siendo, las líneas de un lado, vamos a ponerle lo que viene siendo, el color que lleva en el pecho, y el color que lleva entre las patas, porque su panza, de los dinosaurios, era diferente al color de su cuerpo, muy bien, volvemos a poner lo que viene siendo, acá la plastilina, aquí nada más lo que viene siendo, los pliegues, se va funcionando, con lo que viene siendo, el dinosaurio, lo ponemos entre las patas, lo ponemos entre las patas de arriba, entre las patas de abajo, ya va tomando más forma, se va adornando un poquito más, y estas líneas, lo que hice, aquí se rompió un poquito, pero se repara, listo, quedó bien, aquí lo que vamos a hacer, es que le vamos a hacer unas líneas, para hacerlo de las escamas, se va borrando, es normal, pero hacemos las líneas, 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 pero para hacerle más efecto de escamas, lo que vamos a hacer, es que le vamos a hacer líneas, del otro lado, primero de este ángulo, y vamos ahorita con este lado, vamos, vamos, vamos rayando, y alisamos con los dedos, aplastamos con los dedos, comprimimos, para que, darle una forma, como de escamas de dinosaurio, y listo, ten mucha paciencia, cuando hagas una figura de plastilina, porque cuando haces una parte, destruyes la otra, y cuando reparas la otra, destruyes la primera, así que ten muchísima paciencia, no pierdas nunca la paciencia, para hacer este tipo de figuras de plastilina, son buenísimas para pasar el rato, bueno, aquí está nuestro dinosaurio, básico, terminado, nuestro dinosaurio, que lo construimos en 20 minutos, y ahí al final de cuentas, pues es un depredador, y como depredador, pues debe tener, otros dinosaurios, a su disposición, aquí tenemos ese dinosaurio, que ya lo vio, ah, se asusta, pero trata de alcanzarlo, ah, al final de cuentas, la plastilina es para eso, para jugar, y esa es una forma, pues, que les estoy mostrando, como, que puede servir para, para jugar, aquí vienen tres ceraptos, igual, son de plastilina, o sea, le ataca, le ataca, le ataca, lo trata de morder, no lo muerde, ah, lo muerde, toma, y ya cae, y ya se vuelve a levantar, y aquí viene la pelea épica del siglo, vuelve a caer, vuelve a caer, escapa, vuelve a caer, cae, es, es, es terrible, es terrible, es sanguinaria esa pelea, y de nuevo la corretea, pues aquí está nuestro, nuestro, tiranosaurio Rex, nuestro dinosaurio inventado, con forma de depredador, para ustedes, lo hice, lo hice con mucho cariño, de todo corazón para ustedes, ojalá que les haya gustado, es, yo considero que esta es una figura que, que se puede hacer, definitivamente, con un poquito de tiempo, y un poco de paciencia, y, si quieres sorprender a tus amigos, yo creo que esta figura, sería bastante interesante, que les muestres, bueno, pues eso es todo, eso, eso es lo que les quería mostrar, como hacer, un dinosaurio, muy básico, de fabricación muy básica, y, aquí se va el dinosaurio, ah, todavía no se va, aquí está, ok, nos vemos en la próxima, yo soy su amigo, MachineBlackOne, nos vemos en la próxima.